¡Suscríbete al canal! 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 ¿Ves, no? ¿Por tu lado? A ver, un rato. Se las pierdas, tío. No, no veo ninguna tormenta. Yo sí la veo. Se está acercando. Ahí está la de repente la sentimos. Cambio y fuera, chicos. ¿Ves eso de ahí? ¿Son piedras o es una...? No, son piedras. ¿Me parece? Sí, son piedras. Nada más, modo neutro. Listo, ya comí un poquito de comida. Lo dejo ahí. ¿Listo? Y ahora seguimos. Mira, estamos cambiando de bioma, creo, ¿no? Estaba poniendo el suelo, no sé, diferente. Chicos, si alguno se pregunta por qué estamos haciendo este largo viaje, es porque estamos yendo a la casa de la mamá. Así que no se preocupen. En el inicio ya vi una carta, ¿no, Estefano? Que era de la mamá, que decía que por qué no la vamos a visitar, así que... Eso es lo que estamos haciendo. Recorriendo un montón de kilómetros para llegar a su casa. Chicos, hemos encontrado un lugar, sí. Ya está frenando el coche, ya está frenando, ya está frenando, ya está frenando. Ya está frenando. Oh, yeah. A ver, la palanca está arriba porque no pares. Vamos. Pero eso sí hay gasolina por acá. A ver, este... No, no, gas, wey, gas. Hay gas, hay gas, hay gas. Creo que todo es 0.3 de gas, creo. O sea, ¿sabes, no? 0.3 de gas. No. Creo que lo he rociado en el suelo. Ay, rayos, ¿no? ¿No hay más? Puchito, ¿lo rociaste en el piso? Un poco, un poco nomás, no todo. Esto es aceite. Puto bobo, ¿qué haces? Con este pancito, ¿vale? O si quieres yo ponlo en la nevera. Esto es munición de escopeta, eso de ahí es munición de escopeta, creo. Oye, Steph, ¿no te quieres meter al pozo? Voy a ver... No, 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 le metiste gas, ¿verdad? Al vehículo, si le metiste, dime que sí. Es lo que consume. Pero estoy revisando ahorita. Ah, sí, ¿tienes agua? Ajá, en la parte de atrás del coche. Ah, no, espérate, Steph, ¿quieres agua? Espérate, espérate, yo tengo agua. Toma, 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 me cae. Cae, toma, toma. Esto amarillo, toma. No te necesito sacar de atrás. Puedes tomarte esto, no, wey, esto. Toma. Te lo dejan en el suelo. ¿Dónde dijiste que estaba? Acá que sí. No lo veo. Ahí en el suelo. Acá, toma. ¿Estás ciego? ¿No crees de retraso mental, disculpa? Te lo estoy dejando en la capota. Ah, te lo dejes en el capó, también te pido. No, ahí está, lo has hecho caer. ¿No lo ves? ¿Ves este empaque amarillo? Stefano. ¿Estás ciego? Con 0.3 más de edad, no sé si llegaremos a nuestro destino, chicos. ¿A la izquierda, Steph, ¿ves algo? Estamos largaditas. No es largaditas, sí. Largaditas necesitas. A derecha. Bueno, seguimos con nuestra aventura, chicos. Cambio y fuera. Chicos, el alienígena está ahí. ¿Dónde? No veo. Bueno, yo sí lo veo. Acaba de pasar por arriba un ovni. Un UFO. ¿Qué? ¿En serio? Ya se está yendo por la montaña. Ya apagó el... Aún sigue funcionando el carro. ¿Un alienígena? Sí, sí, sí. De cablas, no veo nada. Yo lo he visto, es lo importante, Steph, no te preocupes. O sea, ahora mismo, si encontramos un camión, Steph, nos tenemos que incorporarle carretas... ...y una especie de... ¿Cómo se llama? Una casita de metal que se pueden incorporar, ¿qué he visto? Agustín, tú dijiste que... Ahí vivimos, dime. Tú dijiste que se arruinen si no tienen esperanza, ¿entendido? ¿Cómo? ¿Qué? Ah, no, no. Ah, vale, ok. Bueno, ahora hay que buscar el siguiente punto. Al frente, ¿no lo ves? No, no veo yo la casa. ¿Dices que hay una casa al frente? ¿Eh? ¿Sigo por el camino? Sí, sí, sí. Ah, vale. ¿Y por lo has visto? Yo no. Pero bueno. O sea, este es otro bioma. Pasando de... Lo verdoso o arbalenoso. Madre mía. Sí, de frente, sí, de frente, sí, de frente. ¿Ves una casa desde acá? Sí. Yo veo ya una especie de... ...montículo... ...tú sabes, ¿no? Vamos a ir para allá primero, ¿vale? Ah... Ah... Rapito, ¿cómo rayos has visto una casa? Si llevas diciendo eso, creo que los últimos dos kilómetros... ...y yo no veo nada. No, al frente, al frente, ese multiculito de ahí, ¿no lo ves? No veo. ¿Este? A ver si es el único. Ya. Es una torre, es una torre, Gus. Acá no hay una torre. Sí, esa ya la vi, pero no es una casa. ¿Sabes qué es lo que veo? ¿Qué? Absolutamente nada. Veo. 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 No te estoy diciendo, Gus. Te estoy diciendo, Gus. Sí, sí. Con Dios estoy, pues, Gus, wey. Ya. Veo. ¿Dónde estás tú? ¿Sigues arriba? Allá baja. No, allá baja. No veo nada, wey. Chicos, hemos encontrado otra casa. Al costadito de ese montículo. Allá hay otra casa. ¿Este está allá adelante? Espera, ¿y ese es un barco? No lo sé, déjame ver, acertete. A ver si nos vamos a chocar. No, no es un barco. Vale. Ay, pucha madre. Odio ese de rapido. Vamos a la casa, chicos. Es de estas casas. Vamos a ver qué es. Frena, wey. Puta madre, chico, chee. Wey, wey, qué haces, qué haces, qué haces. Ya levanté el freno de manos desde hace rato. Dos tiros de atrás le he levantado. Ya te digo, esto es percular. Oye, Estefano. ¿Qué dices si tú vas en moto? Encontra una moto, puede servirte. ¿Qué opina? No creo que me sentiría muy a gusto usándole. Mira, está bonito. Está todo completo encima. Paquete completo. Déjame ver si prende, ¿vale? Voy a montar. Oh, por Dios. Estefano, sí funciona. Con la espaciadora le pones. Sí, sí funciona. ¿Qué opinas? ¿Quieres probar? Mmm... No, no creo. Vale, vale. No me lo vas a creer. Los conejos se han comido a una persona. ¿Por qué? Porque encontró su pie. Eso no lo hacen conejos. Los conejos no se comen. Los conejos no comen pies. Mira, le he puesto acá aquí. Por si atrás. Podrán el coche. ¿Qué has encontrado? Que estás trayendo basura, creo. No, no he traído nada. ¿Seguro? Te conozco, güey. Sí. Chicos, esto no me había. Esto es lo único que... Hábleme a mi puerta, por favor. Ah, gracias por abrimelo. No me meto la parte de atrás. Esto es un racimo de carne, por cierto. ¿Eso de la carne? Sí. Yo creí que era una revista. No, es carne. Bueno chicos, seguimos con la aventura. Pero en el siguiente capítulo, así que... Chao, chao, chicos. Cuídense, hasta la próxima. Estefano, despídete. Bueno, me da igual. Chao, chao.